¿Puedo hablar con usted? ¿No ves que estoy tomando el té? Ayer volví a soñar con la medallita. Ese sueño que regresa una y otra vez. Había una mujer. No lograba verla bien, pero escuchaba su voz. El sol en esta medallita lleva tu historia. Beso. Beso, ¿está bien? Beso. ¿Cómo me dijiste que era tu nombre? Soy Luna. Qué hermoso nombre. Luna Valente, la estamos esperando. Quiero recordar que la vida es tu sueño Y en mi corazón siempre guardaré un plano Por si te llego a encontrar Antes de caer Sviour, ¿está bien? Estoy creado. Quei Florida no nos condena. Sviour, una semana pasada. No se ven's a trabajar. Adiós. Gracias.